¡Suscríbete al canal! En esta Argentina nueva que la inició Néstor, que la continúa nuestra Presidenta, a todos los que profundamente entendemos esas transformaciones sociales, esas transformaciones que hacen falta y que nosotros los correntinos tenemos que profundizar. Siempre recuerdo, y algo que Néstor decía, que iría más profundo como algo pendiente, la recuperación de corrientes para integrar esta Argentina. Una provincia que necesita trabajar fuerte sus valores, los valores de la política, que es el trabajo de extender la mano al que más necesitas, el trabajo de construir oportunidades, de dar herramientas a toda la sociedad para que pueda construir ese futuro digno. Y hoy, para nosotros, es un agradecimiento más, es un homenaje más Néstor decirle que los correntinos estamos totalmente agradecidos por lo que hizo en este proceso de reconciliación de la ciudad de Corrientes, por su historia, por su acompañamiento, porque los que tuvimos oportunidad de estar cerca de él, sabemos muy bien su historia y lo que fue Néstor. Y este legado que nos dejó a los jóvenes, a todos los sectores, a todas las generaciones que entendemos la política, con esos legales profundos que nos marcó Néstor y que la presidenta, todos los días nos remarca. Así que, fundamentalmente, a los compañeros, a las compañeras que hoy estamos presentes, a los que nos acompañan, porque entienden profundamente el significado que tiene esta Argentina para la Argentina en este momento histórico que estamos viviendo. A todos ellos que lo disfrutamos y que hoy, a través de esta muestra fotográfica, podemos también entender parte de su historia, podemos entender realmente el sentimiento y su manera de ser y que nos fortalezca para lograr ese anhelo que él tenía, ese anhelo que tenemos todos nosotros por lo que estamos trabajando y porque vamos a cumplir ese sueño de una provincia integrada, una provincia que permita consolidar un modelo de oportunidades, una provincia que convoque a todos los sectores aprendizados, sin labrarios, sin generar el conflicto innecesario que cada año hizo nuestra sociedad y que hoy existe una oportunidad donde los correginos debemos reflexionar y entender que el futuro depende de nosotros. Hubo un presidente que cuando la Argentina estaba quebrada la recuperó y nos dio esa sensación y ese volver a soñar, ese saber que se puede salir de situaciones muy difíciles como la hace la presidenta todos los días. Y los correntinos tenemos una gran suerte de tener una provincia con una naturaleza, con una historia, con los mismos correntinos, con nuestra sangre de luchar y no bajar los brazos, pero estar siempre presente en los momentos difíciles. Falta conducción, falta decisión política, de convocar a todos, de debatir, de reflexionar, de poder transformar la manera de ver la política y empezar a mirar de una manera positiva, constructiva hacia el futuro que nos merecemos como correntinos. Así que, bienvenidos, esperemos que verlo en esto hoy nos dé más fuerza para poder lograr esa transformación que nos une y nos compromete con decisión, con amor, para lograr esta meta y su objetivo. Muchísimas gracias. Disfruten y muchas gracias por venir. Muy difícil de trasladar por el país. Pele disculpas que el chino no pudo venir por todo lo que saben ustedes que están viendo la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente la ciudad de La Plata. Jorge creo que viene mañana, Jorge Cocia. ...parte de la historia de los productores Jorge Topo de Voto y Fernando Chino Navarro para el documental sobre Néstor Kirchner que surgió la idea de realizar esta muestra fotográfica, interactiva y audiovisual Néstor por todos, que ya se inauguró hace unos meses atrás primero con motivo del bicentenario en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada de la Capitán Federal con la visita de más de 800.000 personas luego se fue trasladando a otras localidades como todo lo presente que con motivo de los festejos de los 425 años de la fundación de la ciudad de Corrientes la municipalidad de nuestra querida ciudad está iniciando esta muestra tan importante para todos pero antes de iniciar, antes de hacer la apertura oficial de todo esto queremos realizar un minuto de silencio por las familias por los familiares de aquellos que lamentablemente perdieron a sus familiares en las trágicas inundaciones de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires por eso pedimos un minuto de silencio antes de iniciar este año Llega el intendente de la ciudad de candidato a gobernador de la provincia de Corrientes presente por la victoria el compañero Camau Espina a la ciudad de Corrientes Gracias. 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 Muy bien. Fue muy bien y me agradaría volver nuevamente a esta conferencia. Sabes que siempre te esperamos para que te quedes en tu patria chica, ya definitivamente. Y vamos a ver los compañeros que están acompañando. Juan Manuel Roldán, compañero. Un saludo para el compañero Chengo, que el lunes viaja. Al compañero Chengo, un gran abrazo. Lo tenemos siempre presente y lo queremos de nuevo contigo. Al compañero Midón. Un gran compañero. Un compañero histórico, el compañero Chengo. Nos conocemos de Capacuar. Nos encontramos con el cáncer. Nos encontramos en Alemania. Nos volvimos y nos encontramos. ¿Cómo no ser un gran compañero? Te queremos mucho, compañero Midón. Y te respetamos mucho por su lucha. Siempre. Gracias a la compañera. Compañero periodista, militante. ¿Qué tal? Eduardo Plath. El compañero Chengo se va el lunes. ¿Qué le decimos, Eduardo? A un minuto le decimos. Que le vaya muy bien y que vuelva pronto. Bueno, queremos ver que no existamos acá. Y a Dieguito Vigay, que está acá con nosotros también. Que él es un defensor en la justicia de las causas de los derechos humanos. Dieguito, unas palabras para el compañero Chengo. Bueno, que se lo extraña por acá cuando no está. Más allá de que por ahí tenemos la posibilidad ahora de charlar a través de las redes sociales. Pero que se lo extraña y, bueno, que todos estamos esperando que tenga la vuelta definitiva. Muy bien. Cuando él pueda, cuando se acomode, cuando lo decida, que será muy bienvenido por todos sus amigos acá en el corriente. Gracias, Dieguito. Y acá nuestro maestro, nuestro querido, ¿eh? Nuestro maestro Marturet. Yo tengo el gusto de compartir su amistad, su compañía, su trayectoria de vida. Compañero Marturet. Compañero Chengo, se va a Alemania, pero su corazón queda en corriente y su lucha también, ¿no? Así es. Lo esperamos, como dice Diego, que una vez que termine su misión o lo que corresponde hacer en Alemania, venga. Porque lo queremos acá y lo necesitamos, las dos cosas. Gran luchador por los derechos humanos. Además, él, de luchador hoy, fue sufriente entonces. Es cierto. Y usted, compañero Marturet, que siempre está con la bandera de los derechos humanos alerta y arriba. Listo, gracias. Y acá está el compañero Diego Casorla también, de la Comisión de Derechos Humanos. Unas palabras para tu amigo Chengo, que se va el lunes, pero que siempre estamos con él, en contacto, ¿no? Sí. Como decía Diego, mi tocayo, a través de las redes sociales. Es una lástima porque Chengo fue un exiliado político y hoy es un exiliado económico. Ojalá pueda volver, pero todavía su regreso no tiene que ver con lo emocional, no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con el cálculo de qué va a hacer con su publicación, de cómo lo vamos a recibir acá. Y estamos a 30 y pico años de la dictadura. Es una manera todavía de sufrir esa perversa actitud que tuvieron los dictadores del proceso que era reducir a los trabajadores a un estado de degradación donde no puedan disfrutar ni siquiera de su patria. Así es, y me parece que el Chengo sigue siendo un castigado, sigue siendo un exiliado. Más allá de que ha habido un crecimiento, un compañero, en el sentido de que pueda venir acá, pero sin ninguna garantía, después de 30 y pico años, de que él pueda tener cierta estabilidad con su familia. Y él tiene que evaluar entregarse 5 años más en un país transgénero o quedarse acá con cierta estabilidad. Y la verdad que es una manera. A mí me duele. A mí, yo siento que el Chengo es un amigo. Siempre tu sinceridad, Diodito. Gracias. Bueno, gracias. Acá el compañero Juan Manuel Roldán, también, ¿no es cierto? ¡Ah, hay que al compañero Orlando Pascua! ¡Aguante el socialismo, carajo! No te olvides que yo soy tu héroe, Periña. ¡Sí! Una palabra para el compañero Chengo, que se va este lunes, pero que la lucha de todo lo que estamos acá siempre está presente, porque queremos nuestra patria grande. ¡Aguante Maduro, que mañana va a ser elegido presidente de Venezuela y sucesor, Naturable Chávez! Así será, Juan Manuel. ¿Orlandito? Y el chingo es para nosotros lo que tenemos un poquito de años menos. Es el ejemplo de esa militancia de los 60 y los 70, y que hoy felizmente recuperamos eso. Yo creo ver tantos jóvenes que toman la política como herramienta de transformación. Creo que todos estamos en esta mesa, pensamos que no íbamos a vivir más, ¿no? Esto de discutir la política y de que estamos en un proceso de transformación. Y que tenemos, siempre digo, que tenemos una presidenta, tenemos una comandanta. Por algo, el comandante Fidel dijo, cuídenlo a esta mujer del sur, ¿no? Y Fidel nunca se equivocó. Y el comandante Chávez tampoco. Por eso es un peligro, humilloso y ese compromiso y la convicción hoy lo llevamos a la práctica, porque esos sueños que parecían sueños hoy, estamos haciendo realidad a partir de las políticas de transformadoras en la patria grande. Gracias, compañero. Nos vemos como argentinos, hay que verlo como la significancia. Gracias, compañero. Vos, compañero, ¿qué es si algo para tu amigo Chengo? Un buen regreso y lo creemos acá, el Chengo lo necesitamos, justamente por su testimonio, digamos, por su militancia. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El lunes se va a Chengo, una palabra para, para estas... Usted tiene que estar triste ahora, en este momento, porque se siente. Bueno, muy bien. Mi hermosa Rita, ya te voy a ir a visitar, Rita, ¿eh? ¿Cuándo? Sí, cuando junto uno euro. ¿Al Bebote? ¿Te hallaste en Corrientes? En X-Pastel. No, 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 es que no entendés. Mira, esta vuelta en tu viaje fue el mejor viaje que tuviste a Corrientes. No. A la Argentina. Sí, porque me conociste a mí. Ah, es otra cosa. A la Piedinita. Besito para la Piedinita, tirame un besito. ¿Sí?